La vida de mi corazón Por ella todo lo que yo tengo Yo sé que mi ropa es elegante Luce extravagante Pero no me visten de lo más importante Reloj de diamante Insignificante Dime qué valor tiene la obra de amarte Prefiero los poquitos donde hay amor A lo mucho es soledad No lo puedo tolerar Si no te tengo no podría superarlo Es caro el precio en mi dolor Y no puedo pagarlo Buscándote voy A ver si te puedo encontrar Estoy rogándole a Dios Que me dé una oportunidad Porque yo tengo todo Y no tengo nada No me hace falta nada Y me hace falta todo Daría, daría Por ella todo lo que yo tengo Es caro y la mansión Por ella todo lo que yo tengo Hasta la villa frente al mar Por ella todo lo que yo tengo La vida de mi corazón Por ella todo lo que yo tengo Mi joya brilla un montón Pero más brilla tu piel Cuando olete el sol Y yo voy a jugar las estrellas Pero ninguno es tan bella Como cuando te visita la luna El balcón Cuando quisieras Vivir una relación verdadera Quieres que siempre a mi lado Y que fueras El aroma de mi primavera Porque sin ti Lo tengo todo Y no tengo nada No me hace falta nada Nadie me hace falta todo Daría, daría Por ella todo lo que yo tengo Es caro y la mansión Por ella todo lo que yo tengo Hasta la villa frente al mar Por ella todo lo que yo tengo La vida de mi corazón Por ella todo lo que yo tengo ¡Adiós, bebé! De cerca y lejos De cerca y lejos De cerca y lejos De ti Tan cerca y lejos Tan cerca y lejos Tan cerca y lejos De ti El traje diario Nos va llevando A su mundo Que está lleno De falsedad En los regalos De la vida Y felicidad Lo demás se considera vanidad Por eso haría, daría Por ella todo lo que yo tengo El carro y la mansión Por ella todo lo que yo tengo Hasta la villa frente al mar Por ella todo lo que yo tengo La vida de mi corazón Por ella todo lo que yo tengo 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 Gracias.